La convocatoria a los medios fue para anunciar que los trabajos de reconstrucción de la Corte del Guayas están por empezar. Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura, establece los alcances de la obra. Aquí va a cambiar absolutamente todo por dentro. Aquí va a haber aire acondicionado, aquí va a haber todos los servicios que los ciudadanos merecen. Pero que no solo son obras civiles, también el modelo de gestión sufrirá un cambio radical. Los usuarios ya no llegan hasta los despachos de los jueces, son pisos inaccesibles para ningún usuario, exclusivamente para servidores. Solamente puede encontrarse en las salas de audiencia y si no viene una audiencia tiene que hacerlo en presencia de la otra parte. Entre 9 a 10 meses es el tiempo previsto para que la precaria infraestructura que se aprecia hoy en la Corte Provincial de Justicia del Guayas sea remodelada. La obra tiene un costo que supera los 20 millones de dólares. Una vez terminada la obra, aquí ya no regresarán los funcionarios de los juzgados de primer nivel. Exclusivamente para salas de corte provincial y la presidencia. También habrán instalaciones para la Escuela de la Función Judicial, pero ya no para juzgados de primer nivel. Un proyecto que alimenta el escepticismo de unos. Va a ser como otro edificio un elefante prácticamente dormido. Y el optimismo de otros. Creo que eso va a ayudar bastante. En sí, la momentánea que está ya en Alalbán Borja está ayudando bastante. Descongestionando mucho juicio. Percepciones que acrecientan la expectativa frente a la transformación del denominado Palacio de Justicia. Y las contradicciones que han hecho de su nombre. Una paradoja. Abraham Verduga, Ecuador TV, su televisión pública.